Vamos con los chicos de la ruta, con esas ganas no pueden parar, no hay día que ellos no disfruten, por eso voy, donde me quieren llevar. Amigos, y así estamos arrancando un nuevo día acá en el estado de Montana, pasamos una noche increíble en este lugar espectacular, un campground, un lugar de campamento que hay en el medio de la ruta número 1, que es la que nos está llevando a la ciudad de Seattle hacia nuestro camino, nuestro rumbo final a Alaska, así que bueno, arrancamos la ruta, ya tenemos los mates preparados, ¡nos vamos! Un privilegio ha sido descansar ayer en ese lugar, la verdad para mí uno de los mejores lugares en los que hemos parado, te diría, en los 3 años de viaje. Sobre todo porque fue de casualidad, nosotros veníamos por otra ruta, decidimos cambiar a esta para hacer algo un poco más paisajístico y nos encontramos con ese lugarcito al lado del lago, no se podía desaprovechar. Más allá de que, bueno, fue un lugar pago, porque como vieron, si no vieron en el episodio anterior, les contamos que son lugares de campamento de los parques como nacionales, donde tiene un costo de 17 dólares por persona, que es de autogestión, el pago, vos no se lo pagás a nadie, vas y dejas la plata en tu sobrecito. La verdad es que valió la pena cada centavo. Sí, sí, no es impecable. Silencio, pudimos hacer parrilla, los gatos pudieron bajar, la gente es súper respetuosa, súper silencioso todo el mundo. Te digo que te tienta a repetir la experiencia. En otro campito, en otro campamento. Y después, bueno, salimos a la mañana y nos encontramos con una ruta increíble, la verdad. Porque baja como de la montaña un poquito y ya acá se hace campo de vuelta, ¿no? La verdad. Y ahora estamos yendo, nos queda de pasada un pueblito que parece que tiene su atractivo. Tiene entre 50 y 1000 personas, o sea, es muy pequeño. Deben tomar café, así que un café podemos pedir para el viaje. Y a pesar de ser un pueblo tan chiquitito, tiene todo. Museo, teatro, hospital, librería, negocios. La verdad es que es súper pintoresco este pueblito, me encantó. ¡Basen! 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 ¡Está abierto! ¡A ver si tenemos algo en la pejita! ¡Basen! Y para nuestros amigos que no hablan inglés, no necesariamente todo el mundo lo tiene que hacer ¿Qué significa bakery? ¿Por qué paraste acá? Porque es la panadera Obvio, ¿dónde más ibas a parar siendo las 7 de la mañana? Estamos con un matecito apenas, yo creo que necesitamos ir a la bakery Ay, qué ricas cosas son Ay, leyendo el diario No, porque me dijo la chisla, señora, que es un diario local de Tilburg Claro, porque aprovechemos para contar que el pueblo tan bonito en el que paramos se llama Phillipsburg Sí, mirá el diario, a color, mirá la foto que tiene Sí, no, espectacular, la señora nos recomendó Llévense un diario para conocer las últimas noticias, los lugares que visitar por acá Y además de eso nos compramos dos muffins Ay, tienen una pinturra de caseros que no pueden más Bueno, ahora sí, mates, muffins y ruta, ¿qué más? Yo no les puedo transmitir el olorcito Y aparte, la textura de este muffin Me gusta que uses la palabra textura No, no, voy a hacerlo No podíamos hacerlo manejando esto No, voy a hacer, chicos, mi estilo Papa No, no, tiene todo la boca blanca Prove esto Que hace mal ahí, sufre, sufre Qué gusto a manzana Y canela Yo para que la gente me envidie Sos un cochino ¿Manzana y canela? No, no Delicioso No puedo creer Con todas las topillas que utilizaste No puedo creer, te encantó Es casi como comerse un bife de chorizo Yo tengo perdición por los postres de limón Y cuando me dijo limón La señora no dudé Está rico A ver, mostralo cómo es Está en casero Sí, viste, tiene pinta de que son re caseritos Muy húmedo Ese como Tiene como un merenguito arriba Como si fuese un lemon pie Bueno, si así arrancamos el día, amigos Vamos a tomar unos mates Y seguimos Cuando viene más pindigenado de macadona Es una burdeja Claro Es una pavada comerse una hora Tenía pinta Tenés acá también Ahí la pera Toda la pera ¿Cómo que no te viste la boca? Y acá tenemos el cartel que nos despide en este caso de Phillipsburg Porque si venís de aquel lado Te da la bienvenida Y acá una cosa que nos gustó de este pueblo Y por algo nos pareció tan agradable Dice Free Parking Airby O sea, como que hay estacionamiento gratuito y libre Para los motorhomes No vamos a llegar nunca más hacia atlas Así te lo digo No, es que hay muchos pueblitos para ver Hay muchas cositas Pasamos por un pueblito que dice Venta de garage Siempre quisiera una venta de garage Quiero ver qué hay, por favor Y además paramos porque veníamos cruzando el pueblito Y vimos que todos estos autos estaban estacionados así Al costado de la ruta Y allá hay como algo que venden Y acá está la iglesia Que hoy festeja su no sé cuántos años de fundación Y viste que decía Por eso estaba la barbecue en conmemoración a la Ahora vamos a ver Mirá que nos invitan a la barbecue Ah, yo había leído mal Yo había leído Foundation Pero no es Foundation Es Fundraises Es para recaudar fondos ¿Hay breakfast? Breakfast burritos Decí que ya desayunamos el muffin Porque si no un breakfast burritos Pero podríamos contribuir con la Con la colecta de la iglesia Están vendiendo muffins también Para la tarde Podemos llevar uno para la tarde Y no podemos Nosotros es más fuerte Pero ya me llevé en la noche Y además Porque como ya habíamos notacionado Claro Y como acá la Como es la colaboración Puede ser por cualquier cosa Había unos burritos Y estuvimos Lleguemos para donarnos Claro, porque en realidad No tenían un valor fijo Sino que era lo que uno quería donar En este caso Para la Para pintar fondos para la iglesia Así que bueno Vimos a sumarnos Con dos burritos Para el aviso Bueno, vamos a ver Tiene un honorcito Vamos a darle para Estamos enfrente Que hay como una penta de cosas Supergarazos Hey, no funciona Es que buenos frascos Para hacer mermeladas 3 dólares cada frasco Hermoso Y mirá esta La montura del caballo Se lo ponemos a Pelu Le va a quedar un poco grande 300 dólares Mirá lo que es esto Es hermoso Es típica venta de garage O sea, acá está el garage Allá tiene el auto estacionado Pusieron todas sus cosas A vender Mirá el auto Que tienen acá No te puedo creer Qué bonito Mirá, ¿por qué este plato? Mirá este plato Es muy hermoso Tiene como un vaquero Me encanta Mari se agarró un par de cositas Que estamos viendo Qué se lleva o no Porque ya algunas cosas Me parece que no tienen sentido Sobre todo al motorhome Pero entramos en discusión Con algo que finalmente Se lo va a llevar Pero yo te voy a mostrar Y vos me vas a decir Si vale la pena o no No por el precio Porque la verdad que Está muy barato Porque vale un dólar Pero vamos a ver Si vos compartís La misma idea que yo Yo quiero que vos muestres Primero el plato Que lo vas a llevar Que es re lindo No, el plato me parece Ah, esperá Me llevé el cartel del precio Paz Esperá, ¿y te vas a llevar Uno solo al final? Sí, me voy a llevar uno solo Miren lo que es este plato Lo hermoso que es Porque me parece Re lindo llevarme Un recuerdo de Montana Bueno, un plato Por un dólar Bueno, es un plato de cerámica Pero aparte Mirá lo que se quiere llevar Para cuando venga la Navidad Me enamoré Me enamoré de este cartel De este cosito Para poner afuera De la camioneta Esto lo hizo el nieto Del dueño de casa Cuando estaba en preescolar Me encanta Se lo regaló a los abuelos Y los abuelos le dijeron Mira, nene Te queremos mucho Pero acá Esto lo ponemos En la venta de garage No saben, Guille Lo que me peleó Para que no me compre Esto a un dólar Pero no por el precio Pero no por el precio Pero lo amo, chicos No, o sea, es hermoso Te lo dejas llevar, por favor Sí, amor Sí, sí, sí Es muy lindo Bueno, amor Se está ahí Llevalo, llévalo Aparte es mi primera Venta de garage No, está bien Pero me parece que hay cosas Más lindas Como que me re emociono De que estoy en una venta de garage Mira, la gente se lleva mesas Ollas Bueno, sí, está bien Pero ¿por qué viven en una casa? Qué hermoso para ver Ah, mirá qué lindo Sí Mirá lo que son Estas relitas Estas máquinas Mirá, que no la puedo ni levantar Del peso Ah, sí Sí Picadoras de carne Mirá lo que es esto Tiene más años De escarapillas No, igual es sorprendente Como todo Venden todo Y todo No, y aparte lo compra la gente Se llevan un montón de cosas Miren, por ejemplo Por ejemplo Esta biblioteca Está súper linda Y porque entretenerlo tirado Y que alguien se lo lleve Lo ponen a un bajo precio Y por eso viene mucha gente A buscar Bueno, y finalmente Este fue nuestro debut Y espero que no despedida De las ventas de garage Yo estoy muy feliz Miren Esto me lo voy a llevar Y prometo colgarlo La próxima navidad En el motorhome Y de verdad Que voy a ser muy feliz Después lo ponemos En una venta de motorhome Venta de garage Venta de baulera Está muy bien Después volverá a la venta de garage Y me compré este jarrito Gente Por un dólar De acero inoxidable Me parece el tamaño motorhome Ideal Para hervir cosas rápido A pequeñas Igual tenía un montón de cosas ¿No? Porque hay cosas re lindas Que nosotros no tenemos espacio Para ponerlas Espejos Muebles Todas cosas muy baratas Y además en muy buenas condiciones Si, había unos juegos de teteras Con tazas Hay gente que se llevó Juegos de ollas Con unas fuentes Espectaculares Les digo que Me encantó Que está bueno Porque en vez de tenerlo acá Ya está, lo vendés La experiencia de la venta de garage Aparte la gente viene a charlar Charla un rato Se divierte Toma sol Hace sus sociales Hace sus sociales Aprovechando el solcito Porque el clima está increíble Guille, pero son para el mediodía Amor No, es que están tan calientes Me da pena que al mediodía se enfríen Lo pruebo y lo vuelvo a guardar A ver si vale la pena esperar hasta el mediodía Acabas de comerte un muffin Gordi Tiene un olorcito eso Si tenía una pinta No llora el mediodía Ay, por Dios Yo no puedo más con este hombre ¿No? ¿No sabés lo que está? Sí, sí Por eso yo quise comprar Si se olía el olorcito Esos están hechos caseritos Mirá Todo caserito Pensé que iban a ser medio No, tenían una pinta Gordi Bueno Listo Fue el burrito Hay que hacer otra cosa para el mediodía ¿Quién se comió la otra parte del burrito? ¿Eh? ¿Qué? Ah, viste que estaba rico Estaba delicioso Pero aparte Yo necesito desayunar cosas saladas Y justo vos me hiciste desayunar El muffin Sí, pero no te caes No, no vi que Me faltaba lo salado Así que bueno Ahí complementó Estaba delicioso Te pido que rescates a Gris Que se lo va a comer Los pastos altos Vamos Gris Dale Vamos Se me ocurrió mirar el mapa Y me di cuenta que estamos A esto A nada ¿Viste? En la frontera con Canadá Sí, menos De repente vi una línea así continua en el mapa Y dije ¿Es la frontera con Canadá? 100 kilómetros Vamos más Más o menos No puedo creerlo No puedo creerlo O sea, me quedé shockeada cuando vi el mapa O sea, estamos como a la altura de Calgary Obviamente pasa al sur Pero ya vi Marcado el punto de Calgary O sea, ya en la misma pantalla se ve Calgary No me puedo creer ¿Te diste cuenta hasta dónde llegamos? No, no Un montón La verdad que Si cuando te pones a pensarlo así Es un montón ¿Hasta dónde estamos llegando? Porque todavía no llegamos ¿Qué es? No hay Vemos ahí en el mapita O sea, nuestra casa en Argentina Al sur del continente Allá en el extremo sur Y ahora estar acá No, a mí me sigue sorprendiendo Cuando todavía le decimos a la gente acá Que nos pregunta de dónde somos Porque obvio se dan cuenta que no somos de acá No, aclárame Cuando le decimos que somos de Argentina Y que estuvimos en Ushuaia incluso Que es el punto más austral del país Como que nos miran diciendo ¿Y desde ahí vinieron en el motorhome? Nos dicen Ah, a long way to come here Un largo camino para llegar ahí Para llegar acá Es que sí, realmente O sea, creo que Nosotros no somos No terminamos de ser conscientes Realmente De lo que significa venir en auto O sea, venir rodando Por eso está bueno hablar con la gente Porque el viaje de alguna manera Te va normalizando las cosas Entonces, como decimos Che, es normal que para nosotros Hace, no sé Tres años y pico Estamos viajando Claro, es normal hacer 500 kilómetros un día Sí, sí O cruzar la cantidad de países que cruzamos Pero cuando hablás con la gente Y se lo decís Por ahí muchas ni siquiera han salido De su propio pueblo O de su propio estado Entonces es como No, sí Realmente Bueno Está bueno como tener estas conversaciones Para volver a ser conscientes Porque es como que te hace revalorizar Mucho más todo lo que estás viviendo ¿No? Estar acá con este privilegio De este paisaje increíble Además el paisaje viene a compa Yo creo que hicimos No me canso de decir Que hicimos muy bien En arrancar por la costa este Y después meternos Mucho ladrillo Mucho ladrillo Mucha ciudad al principio Un paquete ¿Qué es lo que nos va a cambiar la vida? Después de tres años ¿Y por qué no lo hicimos antes? Después de tres años Encontrarnos con eso Paradita técnica Para cargar combustible Y vamos a aprovechar también Para cargar Va a cambiar nuestra garrafa Porque hace algunas semanitas Conseguimos una garrafa De acá de Estados Unidos Porque estábamos teniendo Algunas dificultades Para poder cargar Las nuestras de Argentina Si bien en algunos lugares Nos la cargan En otros la verdad Que nos ponían bastante esperos Porque no se le leía muy bien La fecha de vencimiento Bueno Nada Esas cosas que tienen acá Quizás de controlar Algunas cuestiones más específicas Y bueno No nos la querían cargar Así que bueno Vamos a averiguar Porque hay unos lugares En las instituciones de servicio Que tienen las garrafas nuevas Para cambiar Intercambiar Puedes dejar la tuya Y te dan una Así que bueno Vamos a averiguar ¿Qué onda? Bueno Acá amigos Tenemos la garrafa Ven que la de Estados Unidos Tiene el mismo pico A ver si se las puedo mostrar El mismo pico Que la garrafa argentina Pero bueno Por cuestiones de seguridad A veces la Argentina No la quieren cargar Así que bueno Vamos a ver Cómo hacemos Para cambiar esta Ven En estos lugarcitos Calculo que tengo que ir adentro Pedirlo Pagarlo Y después Venirla a retirar Ahí ya Pagué Ay no me dio el recibo Pero bueno Eran 20 ¿Qué haces? Tengo que ir afuera A esperar que venga la señora Oh Es heavy Yeah Yeah Thank you so much y además otro motivo que también nos pone muy contentos de llegar a Seattle es que nos están esperando resulta que tenemos amigos en Seattle que nos están esperando con los brazos abiertos así que bueno va a ser una alegría conocerlos en persona porque ya hemos intercambiado muchos mensajitos son grandes amigos de los viajeros podemos decir pero bueno ya se los vamos a presentar y seguramente compartir también con ellos algunas anécdotas viajeras porque ellos también son viajeros ¿Son o todavía? Todavía no, ya se van aquí ¿Se dieron cuenta amigos la cantidad de veces que cambiamos de paisajes en esta ruta? ¡No, miren lo que es esto! Y me mata que pasen estas cosas, que uno viene por la ruta, campo, 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 campo y de buenas a primeras se encuentra con estos paisajes que nos dejan sin aliento amigos porque miren lo que es esta vista, no se puede creer lo que tenemos por delante es parece como si fuese un desierto donde de repente se abre este espejo de agua de color así como medio celeste, turquesa el contraste de los colores la verdad que no, o sea quedé sin palabras realmente porque estoy alucinada con lo que estoy viendo la verdad que no, o sea quedé sin palabras y vamos a ver si nuestro amigo Ivo Orlando nos vuelve a salvar porque estábamos viendo que ya entrar hacia ti iba a ser bastante caótico por el tránsito y decidimos meternos por un caminito de un bosque porque Ivo Orlando nos marcaba de que había algunos spots para descansar y además miren estamos en el medio de la naturaleza como nos gusta así que bueno vamos avanzando para ver si lo encontramos crucemos los medios amigos así alzamos bueno parece que estamos de suerte porque encontramos acá un lugar para nosotros solos amigos vení eh, no pasa nada estoy indicando a Mille ¿estamos derechos? y ahora vemos bueno estamos de Paravienes hemos encontrado acá este lugarcito en el bosque si podemos pasar acá la noche es genial y del otro lado decía Wild Camping y había varias referencias de Ioverlander y vimos gente parando así que bueno crucemos los dedos acá se pone oscuro el noche acá va a ser bosque, bosque acá vamos a escuchar ruidos raros Gris, podés bajar mi amor, vamos ya es hora de poder descansar abajo de la camio, vamos a explorar la verdad que sería de muchos viajeros sin Ioverlander la aplicación que, o sea, es una aplicación colaborativa no es que estamos haciendo publicidad ni nada porque es una aplicación que todos los viajeros vamos agregando referencias de lugares donde fuimos parando para ayudar a un próximo viajero que encuentre lugares como estos allá, ven, lo que pasa por ahí es como el camino principal que no es una ruta importante, es un camino que va para aquel lado y para aquel lado como para salir a la ruta 90 y acá te metes como más en el bosque acá la verdad es que hay silencio, estamos alejados de la ruta todavía no nos metimos a la ciudad, nos faltan 90 millas para llegar a Seattle pero creo que va a ser un excelente lugar para terminar de despedirnos de esta región porque ya mañana encaramos Seattle y nos vamos a quedar ahí haciendo algunas cosas y después sí, la recta final amigos para cruzar a Canadá es Washington, el último estado de este lado que vamos a estar visitando porque después Alaska es también estado de Estados Unidos pero va a ser el último estado que pisemos antes de cruzar a un nuevo país así que bueno amigos, habiéndoles contado esto, nos despedimos, hasta mañana ¡Gracias!